Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Comenzamos una nueva mañana en compañía de nuestro Dios y es tan hermoso saber que Él nunca nos prometió una vida fácil. Pero sí nos prometió una vida donde todo esfuerzo tendrá una hermosa recompensa. Por eso ten fe y sigue adelante. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de James Abraham Garfield. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 verso 25 y nos dice Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Llegaba a su fin el primer día de trabajo de James Garfield realizado para el capitán Letcher como conductor del bote de canal Evening Star. Había pasado todo el día conduciendo a dos mías que arrastraba el bote por el agua. Ya había oscurecido cuando llegaron a las compuertas de Akron, Ohio. El remero se adelantó para preparar el paso por la primera esclusa. No abras esa compuerta, le gritó el remero de otra embarcación. Yo llegué primero. No es cierto, protestó el remero del Evening Star. Yo llegué primero y vamos a pasar. Veamos si es cierto, le gritó la tripulación de la otra embarcación. ¿Qué dice usted y capitán Letcher? Le preguntaron sus hombres. ¿Aceptamos su oferta? No creo que debamos pelear, intervino James. ¡Cobarde, miedoso! Corre con tu mamita si tienes miedo. La verdad es que no tengo miedo. Simplemente no tiene sentido para mí, respondió James. ¿Y por qué no? Quiso saber el capitán Letcher. ¿Por qué? ¿Qué ganaríamos? Aun cuando ganásemos la pelea, perderíamos mucho más tiempo que si los dejáramos pasar a ellos primero. ¿Sabes, chico? Tienes toda la razón, dijo el capitán. Luego ordenó al remero. Déjalos pasar. Esperaremos nuestro turno. Mucho antes de llegar a ser el vigésimo presidente de los Estados Unidos, James Garfield había aprendido una lección muy valiosa. No vale la pena pelear por la mayoría de las cosas. Muchas veces se gana al ceder. ¿Valdrá la pena pelearse a fin de conservar tu lugar en la fila? ¿Valdrá acaso la pena pelear todo el recreo discutiendo por un punto tras un partido de fútbol? ¿Tendrá más importancia el hecho de salirme con la mía que continuar con el partido? ¿El tiempo y el dinero invertidos en un pleito llevado a la corte se justifican solo para demostrar que tienes razón? Generalmente resulta más beneficioso ceder y esperar tu turno. Así es, querido amigo. No siempre se gana por llegar primero. Si nosotros aprendemos a ceder, ganaremos mucho más. Piénsalo. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.